Y como merecimos el día de hoy al momento, 25 grados centígrados, sensación térmica de 26, humedad en un 84%, punto de rocío 22 grados centígrados, oleaje con altura totalmente estable, 2 a 3 pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcación. Los vientos que se están presentando se mantienen en total y completa calma y la presión atmosférica en los 1,011 milibares. El día de hoy nos levantamos tempranito para iniciar nuestro día y vimos el sol a las 6 con 48 minutos y el ocaso de la puesta será a las 20 con 12 minutitos. Que no se le haga tarde, que nada le quite su sonrisa el día de hoy. Continuamos con más. Ya estamos de regreso, vamos con las condiciones para estos próximos tres días. Van a ser cambiantes, así que atención. Hoy probabilidad de precipitaciones entre un 10 a un 20%, un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado. Mañana condiciones similares con una mínima de 26, máxima de 32. Y la mínima y la máxima permanece, pero bueno, solamente disminuyendo un grado centígrado hacia jueves y viernes, hasta viernes y sábado, pero aumenta drásticamente la probabilidad de lluvias hasta un 60% y atención porque estas precipitaciones pudieran estar acompañadas de actividad eléctrica. Que no lo agarres prevenido, la probabilidad de precipitaciones elevada si va a realizar cualquier actividad al aire libre, va a aprovechar el día de hoy y mañana. Todavía hay más detalles de la información, no se vayan.